La moderna embarcación bautizada, gracias Dios, que fue adquirida por el gobierno de Honduras y cuya fabricación estuvo a cargo de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial de Colombia, tiene altos estándares tácticos para desarrollar labores militares y de apoyo humanitario. La construcción de este buque para Honduras es un hito en la historia de la industria naval colombiana teniendo en cuenta los acuerdos de cooperación internacional en la región, que incluye la dotación a otros países de los buques que diseña y construye Cotec Mar. Los buques de apoyo logístico y de cabotaje son utilizados para misiones humanitarias por su capacidad de carga, potencia, versatilidad y por sus características de diseño que le permiten desplazarse a lugares en donde no hay muelles. El 27 de octubre, gracias a Dios, zarpará desde Colombia hacia Honduras. Con información de Edelmiro Franco, Notimex.